Andrés Napoli es abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y fundamentalmente es representante de esa fundación en el cuerpo colegiado que es algo así como el control que la sociedad civil tiene sobre la sentencia de la Corte Suprema. Gracias por venir, Andrés. Del 1 al 10, si vos tuvieras que hacer una evaluación de lo que ha pasado en 4 años de existencia de esta sentencia que obliga al Estado a verdaderamente hacer lo que no hizo en 100 años, ¿qué puntaje le pondrías? No te podría hablar de un puntaje, pero sí te podría decir que en estos 4 años perdimos 2 años y medio, casi 3, y en el último año, un último año y medio, están comenzando a realizarse algunas cuestiones. Estamos empezando, el plan de saneamiento del riachuelo que la Corte ideó y que nosotros imaginamos y queremos está empezando. En este sentido me parece que hay cosas que se han hecho, cosas que no se han hecho y cosas que se han hecho mal. Este es el balance, no puede haber un balance único, sino que es un balance variado. Una pregunta que te dejo para después de ver la segunda parte. ¿Es posible que se esté fallando conceptualmente, digo, en que no se está pensando qué se quiere del riachuelo? Porque algunos quieren un caño de desagote un poquitito más limpio, otros quieren quizás una cosa más audaz, pero ¿se sabe qué se quiere del riachuelo? Vamos a ver la segunda parte del informe y ahora vamos a hablar con Andrés Napoli acerca de si es posible o no limpiar el riachuelo. Quienes hemos navegado mucho ayer el riachuelo siempre se veía una marca negra en el borde donde hay muelles de concreto. Esa mancha negra, por lo que se ve, desapareció. Ha disminuido en toda la cuenta. ¿Se puede decir lo mismo respecto, ahora vamos a pasar, respecto del polo petroquímico Doxur? El polo petroquímico Doxur también ha cambiado muchísimo. Todas las empresas del polo han reconvertido las que eran químicas. Hoy es un polo exclusivamente petrolero de reserva de combustibles, excepto Dapsa y Shell, que siguen procesando hidrocarburos, pero han reconvertido y tienen todas sus plantas de tratamiento. Lo que estamos viendo ahí, el edificio, es la unidad de monitoreo donde van a estar instalados todos los equipamientos para medir la calidad del río, la calidad del agua del río, que nos va a permitir tomar decisiones inmediatas hasta cualquier evento. Bueno, daría la sensación de que al menos desde el punto de vista de poder intervenir sobre el riachuelo, la liberación de estos asentamientos es indispensable. No, el borde tiene que ser transitable, utilizable y libre, porque si no es imposible recuperar. Y esto sí que es claramente un síntoma de empeoramiento de la calidad del río y de la calidad social de la Argentina de los últimos 20 años. Esto que vemos hoy, comparado a lo que podías ver hace dos años, está mucho mejor. O sea, mirá lo que estamos hablando. Sí, que esto significa que está mucho mejor, implica lo que debe haber sido. Esto es el pueblito, ¿no? Acá era la villa que primero se relocalizó de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Unas ciento y pico de familias, si no recuerdo mal. Y esto de alguna manera es el resto, la cicatriz que quedó de la erradicación del pueblito. Sí, ahí queda claro que las casas llegaban hasta el borde mismo, hasta donde no podían. Ya no debía la hora de salir, porque esa era lo último era muy feo. ¿Cuándo debió haberse retirado la vida 26? Y esto está con un atraso de casi un año. ¿Ya tiene fecha de traslado? En este momento, el viernes pasado, estuvimos recorriendo junto a la gobierno de la ciudad a los lugares donde se tienen que relocalizar los vecinos y están empezando las obras en la zona de barracas para que esto se relocalice, lo cual va a llevar de acá 6, 7 meses más como para hacer la relocalización. ¿Cuáles son los parámetros que están peor dentro de una realidad donde todo está mal, digamos? Sí, la carga orgánica. La carga orgánica, el hidrógeno, el fósforo es altísimo. O sea, claramente es un río que hoy está biológicamente muerto. Tanóxico no permite la vida de los peces y es nuestra gran batalla lograr recuperar oxígeno en la ría del chelo. En Cuenca Alta ya hemos trabajado y estamos trabajando en subcuencas viendo las mejoras, las acciones con el control industrial, cómo está mejorando la calidad de los arroyos que forman los afluentes del Matanza. ¿Y hay mejoras visibles? Sí, hay mejoras en los parámetros de calidad y donde sí estamos detectando ya oxígeno y por supuesto, una vez que hay oxígeno, empieza a haber vida acuática. Cuando se mencionaba en el informe al polo petroquímico Doxud y al retraso respecto del traslado de algunas villas, Andrés Napoli hacía así con la cabeza. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante que fundamentalmente hablemos del polo petroquímico Doxud y el tema de villas es para otro punto. Es un tema central, es donde nació la causa del riachuelo, es decir, donde nació la demanda de Beatriz Mendoza, donde nació este tema, donde nació por toda la investigación que hizo la YAICA en el año 2000. La Villa Inflamable. Exactamente, donde se detectaron que el 50% de los chicos de Villa Inflamable tenía enfermedad de plomo en sangre y en donde se está llevando adelante una reestructuración que no se ha discutido públicamente, que la ha encabezado no la Secretaría de Medio Ambiente o la CUMAR, sino que la ha encabezado la Secretaría de Energía para hacer del polo petroquímico de Doxud un área de almacenamiento de combustibles líquidos. Eso es parte del debate que no se ha dado, porque por ejemplo, uno podría discutir si el polo petroquímico quizás no debiera trasladarse, en X años, pero trasladarse al fin. Es una cuestión que hay que debatirla, que hay que abrirla al debate y hay que hacer los estudios de impacto ambiental y de riesgo. El estudio de riesgo del polo petroquímico es un espacio de sumo riesgo, está a 20 cuadras de la Casa Rosada, siempre lo hemos dicho, y es un espacio, digamos, que requiere estudios, debates y pronunciamientos concretos. ¿Es correcto que técnicamente hoy se está avalando un tipo de vuelco en cuanto a los parámetros de contaminantes, que está muy por encima de lo que debiera? Sí, claramente lo planteó Alfredo Alberti en la nota. Esto tiene que ver con lo que planteabas vos antes, hacia dónde vamos, no sabemos hacia dónde vamos, pero algunos indicios nos están diciendo que vamos hacia algunos lugares que no están bien, por ejemplo... ¿Y de quién es la responsabilidad de decidir hacia dónde vamos? Claramente, yo creo que fundamentalmente de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, de las autoridades, y también nos involucra toda la sociedad, nosotros creemos y tenemos que formar parte de ese debate, pero el punto de la cuestión de los parámetros, si nosotros admitimos parámetros muy permisivos, lo que vamos a lograr es que reconvirtamos todas las industrias del riachuelo y el río se da igual, porque acá no se está mirando la contaminación desde el río, se está mirando desde la fuente, como siempre se miró, se mira cuánto puede tirar... ¿Cuál es la conveniencia? Exactamente, cuál es la conveniencia, cuánto puede tirar la industria, etcétera, etcétera. ¿Cuánto la perjudicamos, cuánto no? Exacto, vamos a tener eventualmente las empresas reconvertidas y el río tan muerto como siempre. Hay planes que uno pueda tomar experiencias, pienso por ejemplo en Bosalta, la ría del Nervión en Bilbao es una, pero porque nos hemos acostumbrado a pensar que el riachuelo es así y no puede ser de otra manera. Eso forma parte del problema, digamos, yo creo que eso forma parte de lo que es el debate social, de lo difícil que es hacer que el riachuelo arrastre convencimiento público de que esto puede cambiar, por eso tenemos la experiencia de la ría que mencionaste, tenemos la experiencia del TET en Brasil, pero son experiencias que hay que sostenerlas en el tiempo y necesitan resultados de corto plazo, hay que ver los resultados. La última, cortita, el juez Armela es víctima hoy de una denuncia muy concreta y la corte no ha dado respuesta a eso. Sí, yo diría que el juez Armela no es víctima, el juez Armela tiene una denuncia concreta realizada por un periodista, por Horacio Verbitsky, y la corte se ha pronunciado al respecto, es decir, ha planteado la investigación, le ha pedido al juez un descargo y le ha pedido a la Auditoría General de la Nación que investigue los contratos que están planteados en la denuncia. Estamos esperando que la corte se pronuncie, muy probablemente a la salida de las audiencias públicas que hoy están corriendo, la corte tenga un pronunciamiento. Y naturalmente es imprescindible saber qué pasa con el juez Armela y estas denuncias para que la causa del riachuelo verdaderamente sea más transparente. Gracias Andrés. Vamos a ver precisamente qué nos dijeron sobre el caso Armela. Ha habido en las últimas semanas algunos cuestionamientos respecto del manejo que les impuso o le estaba imponiendo a acumar el juez Armela, que es el juez que fue designado por la corte para llevar adelante un monitoreo de la causa riachuelo. ¿Qué tienen ustedes para decir de esto? Porque las denuncias periodísticas lo que señalaban era fundamentalmente que, más allá de algunas irregularidades que eventualmente podría haber cometido o intentado cometer el juez Luis Armela, lo que había era una especie de reemplazo de funciones en cuanto a tomar la justicia, la potestad de decidir cosas que corresponden a los organismos que hacen gestión, básicamente. Y convertir a un juez en secretario de medio ambiente, cuando en realidad no lo es y secretario de medio ambiente existe y acumar existe. El fallo que ha emitido la corte, donde lo condena a los tres estados, el Estado Nacional, a la provincia y a la ciudad autónoma, a recomponer el ambiente y a hacer una serie de obras que las pone en su fallo, que es el camino de Sirga, el tema de control industrial, el plan sanitario de emergencia, agua, cloaca y desagües pluviales. Y el juez tiene la obligación de pedirle al Estado que cumpla con la sentencia. Eso es lo que se ha estado dando con los plazos y que nos intiman a los cumplimientos. Por lo tanto, la verdad que es necesaria una acción importante en esto. El juez también colabora con nosotros cuando hay que hacer una acción sobre una empresa, sobre un allanamiento, siempre está pronto a resolver los temas y que nos empuja a hacer el saneamiento de toda la cuenta. Se supone que no debería eso significar que los tiempos sean incumplibles. Es decir, incumplibles al punto de tener que hacer como supuestamente se denunció contrataciones directas cuando en realidad los procedimientos del Estado tienen que estar funcionando normalmente, aun cuando exista una causa judicial. Sí, somos hijos del rigor y hay que estar presionando para lograr las cosas. Eso es verdad y hay que reconocerle al juez también lo metido que está en la causa y los reconocimientos y las recorridas que ha hecho junto con nosotros. Escrito, impulsado a contrataciones derechas, no las hay. Se ha seguido y los plazos sí nos exigen, pero también nos ha dado prórrogas cuando falló la licitación o las empresas no se presentaron. Bueno, las cosas normales que uno tiene cuando está haciendo obras. Las cosas normales que uno tiene cuando está haciendo obras, decía Oscar Deina, pero dos reflexiones al respecto. La primera, el hecho de que la Corte haya intervenido es muy saludable, pero al mismo tiempo es una vergüenza para el Estado que le hayan tenido que marcar la cancha respecto de lo que no hizo durante un siglo. Segundo, la justicia no debiera confundirse y creer que se ha convertido en parte del Ejecutivo y que tiene que decidir cómo se hacen las cosas que el Estado es responsable de hacer. Y el Estado tiene que controlar que esas cosas no colaboren a mayor podredumbre dentro del riachuelo. La semana que viene vamos a hablar de otro tema. Vamos a ir a ver, hemos ido a ver, cómo está hoy lo que ha sido el epicentro del conflicto más serio que la Argentina tuvo en relación al medio ambiente durante los últimos 100 años. Veamos un poquito de qué se trata. Hemos presentado una demanda contra el Uruguay por la construcción de dos plantas industriales y producción de pasta de celulosa sobre el río Uruguay. La empresa tiene que irse de acá. Nosotros de acá vamos a luchar hasta el uruguay. Parece mentira, pero esta es la causa de la discordia. Esto fue la piedra de la discordia. Esto es lo que produce Botnia, hoy llamada UPM. Esto es una plancha de pasta de celulosa. Botnia produce 1.200.000 toneladas al año de esto. Simplemente de esto. La causa de todos los males. Fuimos a Guayaguaychú. Les vamos a mostrar la semana que viene, Guayaguaychú, 5 años después. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Contaminación Cero. Muchísimas gracias por estar ahí. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire perdido. Pero el aire está contaminado. Para ser felices, solo necesitamos alimentarnos con comida.